El gobierno de España ha estado siempre ahí, por eso no es de recibo que se intente utilizar esta feria para hacer política partidista. Yo le recuerdo al señor Mañueco, Salamac, este referente, está por encima de sus intereses partidistas. Con este acto de no invitar al ministro, ¿qué han conseguido? ¿Salamac es mejor este año? ¿En qué ha mejorado y en qué mejora para los agricultores y ganaderos? Creo que deberían pedir disculpas. Tienen que abandonar esa política de la confrontación. La deslealtad es continua, no solo no permitiendo que el ministro esté en la feria, sino también anunciando ayudas que están financiadas por el gobierno de España. 4.000 millones de euros directamente de ayudas directas a explotaciones ganaderas. De esos, 256 son ayudas que han venido a nuestro territorio, a Castilla y León. En total, 55.000 explotaciones agrícolas y ganaderas que se han visto beneficiadas. O, por qué no, también decir el plan Renove, que ha supuesto que 728 explotaciones hayan adquirido tantas otras maquinarias para renovar sus instalaciones. O no, por qué no hablar de las inversiones en materia mejora del regadío. Vamos a escuchar a los ganaderos, vamos a escuchar a los agricultores. Creemos en el medio rural de Castilla y León. Hemos estado, estamos y estaremos a su lado.